Estamos en el espacio de entrevistas, amigos televidentes, en esta mañana, pero de Jesús nos acompaña, representante de la gestión de la política. En los próximos días, varios sectores han anunciado marchas en contra del gobierno por tema de medidas económicas, por tema de política pública, y a eso se suma que en los últimos días de datos dio a conocer una información en donde se muestra una reducción de la aceptación de la gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué lectura tienen ustedes sobre estas dos situaciones? Marchas de insatisfacción por la gestión del gobierno y una estadística que muestra que las cosas y el apoyo, que era muy alto, llegó hasta el 77% en su momento al presidente Lenín Moreno, hoy ha caído casi el 36%. Buenos días con todos y todas televidentes de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, nuestro ministro Paul Granda, así mismo del presidente Lenín Moreno, pues estamos aquí, no solamente por el tema de rendir cuentas, sino también para hablar un poco sobre la gestión que viene haciendo el Estado. Y antes de ello, también felicitar a todos y cada uno de aquellos estudiantes que hoy saludan a la bandera y dicen, aquí estamos en pie de lucha y seguimos adelante, y creo que van a ser, y serán, eso sí siempre creemos, nuestros futuros profesionales. Frente a ese tema, nosotros desde la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y desde la misma línea, el señor presidente de la República, desde el primer día de su trabajo y de su labor, como ustedes saben y he venido manifestando, ha sido una lucha inclaudicable en contra de ciertos temas, en especial el tema de la corrupción. Y también hay que ir aclarando de que el tema del diálogo como tal ha sido parte también de la línea estratégica del presidente de la República. A lo mejor se dice, sí, en este momento tenemos medidas económicas, pero es interesante. Las medidas económicas, lo que se hizo no fue subir nada, sino también ver y revisar cada uno del tema de los subsidios. Y en este caso, lo único que se hizo fue eliminar el subsidio a la gasolina super. Hay una de las cosas que uno debe de tener claro es quiénes son las personas, quiénes son los ciudadanos, las ciudadanas que utilizan también esta clase de combustible. ¿Por qué hay marchas? ¿Por qué hay movilizaciones? Vemos y observamos que en este momento tenemos también el derecho, y lo manifestamos, ¿no? De poder hablar de manera frontal, pluralista, sin restricciones, ni ningún tapujo. Por eso es que de una u otra manera también, pues desde todo y cada uno de los sectores la gente comienza a manifestarse. Hay que hacer manifestación. Tenemos derecho a la resistencia, sí, pero también con respeto al otro. Con respeto no podemos dañar los bienes ajenos, no podemos mancillar la honra de las otras personas, porque de una u otra manera todos y cada uno de nosotros quienes estamos trabajando, quienes hacemos parte del Estado, trabajamos en beneficio también de la ciudadanía. El anterior gobierno señalaba que muchos de los procesos legales que se llevaron contra algunos dirigentes sociales era porque, y tenía la misma concepción, es decir, que toda expresión de inconformidad siempre terminaba en una situación de presunto terrorismo. Hoy se habla de lo mismo. Es algo muy similar, estos condicionamientos a estas expresiones de inconformidad. Pues la verdad no ubicamos el tema del terrorismo. Entonces podríamos decir que aquí en Ibarra estas manifestaciones que han habido este último tiempo, la gente está ubicada como terrorista, pues por lo que veo no. Sí, desde la señora, señorita gobernadora, nosotros como secretaría, el mismo ejecutivo desconcentrado, pues tenemos al igual que las mismas personas, decimos que la gente tiene derecho a manifestarse. Sí, y repito nuevamente, en el marco del respeto hacia el otro. Sí, y hasta ahora no hay ninguno tachado como terrorista. Usted ve y en las noticias mismo, hace algún momento cuando leían los titulares, veíamos sobre el tema mismo de los 10 de Luluncoto. Sí, el problema que tuvieron en ese tiempo que por reunirse en un espacio fueron ubicados y tachados como terroristas, gente que no ha podido ni siquiera conseguir trabajo. Y ahora, bueno, pues se está también resarciendo cada uno de estos problemas que han habido anteriormente. Pero la preocupación sería más bien analizar la inconformidad que están generando este tipo de marchas, unas medidas económicas que no están funcionando. El gobierno reunió hace algún tiempo y decía que han logrado, pues producto de la aplicación de las medidas, recoger 60, 70 millones de dólares. Cuando tenemos un déficit de 7 mil millones de dólares, el gobierno está buscando fuentes de financiamiento a nivel internacional. Cuando señaló y es impulsar un tema de una auditoría de la deuda, y se aseguró que la deuda pasó del límite que se había establecido por la ley en el anterior gobierno. Es decir, se denunció eso, pero ahora busca financiamiento a lo que sería una contradicción constitucional, porque ya según el mismo gobierno se superó el límite de endeudamiento del país. La productividad no ha mejorado, el desempleo ha crecido. De 10 personas que no tienen un empleo, 3 son profesionales con títulos universitarios. Entonces, es un marco medio complejo lo que está pasando. Está bien, usted tiene toda la razón. Es complejo, porque de una u otra manera, usted también acabó de decir algo interesante. Nos encontramos embuidos y dentro de un marco así difícil en el tema del manejo económico, con un endeudamiento muy, muy grande a nivel nacional. El señor presidente ahorita mismo se encuentra fuera del país, en Naciones Unidas, no solamente hablando sobre el tema de la paz, que es parte justamente del trabajo que en este momento desarrolla en el marco del 73A, sesión de las Naciones Unidas con lo que se denomina ahora lucha por la paz Nelson Mandela, sino también tiene reunión con el Banco Mundial, va a tener reuniones con otras personas, otros sectores. ¿Qué es un retroceso de 10 años en ese aspecto? No sé si puede llamarse retroceso. Porque hablar con el FMI es muy malo. Lo que está pasando en Argentina, Argentina le ha apostado al FMI y tiene una inflación casi en la misma línea que Venezuela. Nosotros no tenemos una moneda propia, hay que tomar en cuenta eso también. Nosotros hemos visto a nivel regional como un país atractivo para que la gente, las personas, nuestros otros conciudadanos de esta América vengan acá y lo ubiquen como un espacio en donde pueden laborar, pueden trabajar. Somos un país de fronteras abiertas. Y eso también nos ha ocasionado de una u otra manera algún problema en el tema de movilidad humana que también se está revisando. Pero también hay que tomar en cuenta eso, como decíamos en algún momento. Los grandes problemas de una u otra manera que se ha tenido frente al tema del endeudamiento sin límite que hubo en la década anterior, que decimos que no estuvo mal frente al tema del trabajo realizado. Eso es parte también de lo que hay que ir aclarando. Pero sí hubo un endeudamiento de manera irresponsable. Y eso hay que ahora tenemos que trabajarlo. Eso es ahora lo que tenemos que hacer. Eso es ahora lo que tenemos como Estado ir generando acciones. Sí, se han ido resolviendo. Por ejemplo, desde el mismo hecho de la ley que hubo, desarrollo financiero, nosotros tenemos el tema de la remisión de deudas también. De una u otra forma, de esto, pues, se han beneficiado alrededor de 89 mil personas y se ha recaudado cerca de 34, 33, 34 millones de dólares solamente por concepto del ESRI. Y con ello, pues, estamos viendo que ha sido un tema de que las personas, que de una u otra manera no hemos podido pagar, si hay alrededor de mucha gente que lo que está haciendo es pagando con alrededor de 700 dólares más o menos. Y eso, pues, de una u otra forma, pues, lo que hemos ido logrando es dar pasos. A lo mejor, algunas personas dentro de este proceso de diálogo, nosotros hacemos y revisamos. Dicen, sí, está haciendo de manera lenta, pero hacerlo de manera rápida bajo qué vamos a hacer. Tenemos que hacer un análisis. Hay una necesidad de financiar el Estado en los últimos meses. Hay una grave liquidez. El gobierno está necesitando recursos para poder pagar el servicio público en los últimos tres meses de este año. Y no tiene esos recursos. No solamente servicio público. Dese cuenta de que tenemos los monstruos ahí grandes de las construcciones que se realizaron. Pero también me parece que es una manera irresponsable frente al tema mismo de las hidroeléctricas que no están trabajando al 100%. Hay otros proyectos que se quedaron a medio gas. Otros proyectos que se quedaron en estudios. Sí, pero grandes proyectos. Y, por ende, millones de dólares que se han ido por cualquier lado. ¿Y eso qué hay que hacer ahora? Hay que ajustarse. Y desde el mismo hecho del Estado nos hemos venido ajustando. No es fácil decir que hay que reducir el tamaño del Estado porque eso qué significa también si grandes grupos de personas en el desempleo. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos en una bonanza financiera ni económica como estuvimos hace varios años. Pero, por ejemplo, uno suponía que con todas estas acciones de remisión de las multas a los sectores o todas las grandes empresas que son las que todavía no pagan porque esos 34 millones de dólares, como se señalaba, lo ha pagado la gente que tenía multas de tránsito, pequeños problemas con eso de ahí. Pero las grandes empresas no se han acercado todavía a definir esa situación. Se suponía que si el gobierno tenía que recibir el aparato del Estado, pues por lo menos hable con el sector privado para que absorba parte de este grupo de exfuncionarios públicos. Eso es parte de lo que se está haciendo. Tampoco está pasando eso. Sí, pero se está haciendo. Como le digo, no se puede hacer todo de un rato a otro. No podemos coger y creer que vamos a soplar botellas y que todo va a salir de una. Ya estamos dos años en el gobierno y la resolución. Estamos un año y algo. Por eso es que de alguna manera se ha reducido casi 40 puntos del tema de la aceptación del gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero no podemos tampoco decir que no se ha venido trabajando. A lo mejor lo que queremos es observar cambios de manera inmediata, como que tuviésemos la lámpara mágica y con Aladino allí. Pero hay que hacerlo de manera responsable. Lo sentimos, sí, es cierto. Es difícil. Estamos viendo momentos difíciles, pero estamos haciendo procesos nosotros de análisis de trabajo desde el Estado de manera responsable, sí, con estudios claros, con profesionalismo y respetando a todos y cada uno de los compañeros y compañeras en los diferentes sectores. Mire, una de las cosas que no se ha hecho frente a toda la problemática que tenemos si es reducir el tema de la inversión social. Seguimos con temas de salud, seguimos con temas de educación, si seguimos observando la problemática, pero también dándole respuestas. Muy bien, temas importantes. En una situación compleja, estaremos pendientes de cómo se desarrollan todos estos temas. Le agradecemos a que se esté presente esta mañana, representante de la Secretaría de la Gestión de la Política. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.